hola amigos el día de hoy tejeremos una cartera a crochet para los materiales que necesitaremos para esta cartera necesitaremos esto que se llama campas lo pueden encontrar donde venden alfombras o también en las mercerías esto es para hacer este alfombras viene así es de plástico y viene con unos agujeritos este de acá viene en dos calidades este de aquí que es más flexible y los agujeros son más pequeños y este de aquí que es más grueso y no es tan flexible entonces en esta oportunidad yo voy a utilizar esta de aquí si ustedes no encuentran esto de aquí pueden utilizar cartón caja de leche de este tipo de cartón pueden utilizar también estas de aquí estas micas que son para llevar los documentos una que esté vieja y lo pueden utilizar también para que ayude a que esté un poquito más durita la billetera claro que es un poco más flexible que esta de acá pero también nos ayudará a protegerla entonces esta también es una muy buena opción también necesitaremos hilo de algodón como para crochet de 2 milímetros tijera ganchitos separadores centímetros y imán o broche estos broches que son para las carteras o los monederos las billeteras que son imantadas sin esto también lo pueden encontrar en las mercerías si no llegaran a encontrar pueden buscar pueden buscarlo también donde arreglan carteras también lo pueden encontrar o utilizar cualquier otro tipo de broche de preferencia estos que tienen así para poder enganchar es más fácil sí porque hay otros que son a presión y se necesitan máquinas especiales estas de acá son más fácil para hacerlos en casa y para la parte de adentro de nuestra cartera vamos a necesitar tela que es para el forro un cierre de 20 centímetros hilo y aguja empezaremos cortando el campus a la medida que necesitamos previamente yo ya lo he cortado necesitamos de 8 centímetros por 18 centímetros es la medida que yo voy a utilizar si ustedes quieren hacerlo un poquito más grande también pueden utilizarlo pero yo me basé según el tamaño de mi cartera es como lo he medido como para que puedan entrar los billetes pero si ustedes como les digo desean hacerlo un poquito más grande no hay ningún problema vamos a tejer 50 cadenetas como les dije este es un hilo de algodón y con nuestro crochet número de 2 milímetros o número 2 y vamos a hacer 50 cadenetas ahora si ustedes utilizan un hilo más grueso midiendo basándose en esto una vez que terminen vayan contando cuántas cadenetas les abarca esto y según lo que les abarque aumenten dos o tres cadenetas más porque mientras vamos a ir tejiendo el tejido siempre tiende a achicarse un poco entonces le aumentan dos o tres con la tensión que yo tejo mis cadenetas y con el grosor de este hilo me salen 50 cadenetas por eso les digo que cada uno de ustedes midan porque de repente el grosor del hilo varía y la tensión con la que nosotros tejemos también varía entonces tejan 50 y más o menos midan que tenga la medida exacta y una vez que tengan la medida exacta aumenten en dos o tres cadenitas más porque como les digo a la hora que vamos tejiendo se va a ir achicando un poquito sí entonces empezamos a tejer esto en punto bajo si hacemos una cadenita más y de dónde salió vamos a empezar a hacer nuestro punto bajo para los que no saben cómo es el punto bajo es entre en cada cadenita en éste de aquí que sale ponemos y sacamos así bien nuevamente en el que sigue ponemos bueno si ustedes hacen la misma medida que yo nuestro tejido debe abarcar 18 centímetros entonces vamos a tejer 18 centímetros de ancho por 30 de largo continuemos tejiendo hasta tener 30 centímetros de largo y una vez que tengamos los 30 centímetros nos vamos a ver allí sí bien aquí ya lo tenemos terminado 18 por vamos a ver tengo por 29 centímetros pueden hacerlo de 30 centímetros también lo voy a hacer creo de 29 y lo he puesto aquí encima y entre éste y éste en la parte de abajo hay una separación de 2 centímetros y entre éste y la tapa de nuestra cartera va a tener 3 centímetros así que nos vamos a guiar por estas rayas que están derechas más o menos acá y y y y y aprovechando que el hilo está en la parte de aquí vamos a tejer esto aquí ven tiene la medida exacta bien he contado esto y tiene 35 agujeritos y yo tengo 50 puntos entonces he sacado la cuenta y más o menos tengo que hacer cada 3 agujeritos en 1 hacer 2 puntos bajos para que me alcance justo los 50 puntos si ustedes tienen más puntos ya tendrían que ver más o menos cada cuántos puntos harían doble dentro de estos de acá entonces empezamos hago una cadeneta introduzco dentro de el agujero de aquí ven de nuestro campo pongo y de donde salió la cadeneta pongo el crochet así y tejemos el punto bajo ojalá 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 así y hacemos el punto bajo ahí tenemos ya 1 vamos a hacer otro por este mismo y en el segundo ponemos y sacamos así en el tercero ven cogemos ya hemos tejido 3 en mi caso me toca hacer 2 en 1 solo entonces pongo así y hago 2 en este mismo 1 una vez y en ese mismo pongo y en el siguiente punto cojo y así y vamos a seguir tejiendo todo bueno vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos aquí a la esquina y luego les voy a decir cómo vamos a hacer aquí en esta parte de la esquina y en el lado de aquí ya he tejido toda esta parte de acá y ya llegué a la esquina en esta esquina voy a tejer 3 puntos bajos en este de acá en el de acá en nuestra puntita de aquí 3 puntos bajos para dar la vuelta 1 1 2 y 3 De este a este son 3 centímetros para ir cogiendo y que no ir cogiendo de más en este lado de acá a la hora que lo uno Entonces ya terminamos acá la curva y vamos a seguir cogiendo de los costados Aquí terminamos y luego para el otro lado cuando tejamos para este lado de aquí nos vamos a guiar por esta hilera de acá Quedó justo en esta de acá entonces es hasta ahí donde debemos de tejer Hasta ahí si desean pueden ponerle ahí también su ganchito para poder diferenciar pero siguiendo del otro lado es más fácil así no hay problema Voy a ir poniendo cosiendo este y este otro y el del centro solo va a ir unido por los costados Bien, ya terminé de coser, de tejer toda esta parte de aquí, aquí, los extremos y luego la parte de acá y esto Ahora, he contado los agujeritos que tengo de aquí a acá, esta va a ser la parte de abajo Así que he marcado acá, más o menos he calculado aquí que quiero que quiere esta la parte de acá En esta parte, así que he cortado y la mitad es en este En estos de acá Pero como esto es un poco grande no entra por los agujeros lo que voy a hacer es cortar esto de acá Entonces solo me toca así y con cuidado de no cortar el tejido, meto tijera acá Saco el crochet porque había marcado ahí Y este otro lado también Y ya tenemos ahí donde lo vamos a poner Y lo voy a presionar Ven que fácil es Con la mano solo lo presionamos O si no con algo también nos podemos ayudar para asegurar Entonces lo aseguramos bien Como les digo, esta es la parte de abajo Entonces esto ya está bien asegurado El centro mide 8 centímetros Entonces 4 por 8 es 32 La medida que tenemos en el centro por 4 lo vamos a multiplicar Entonces son 32 y vamos a ponerle 32 centímetros más Desde aquí Hasta acá Y lo marco Más un centímetro más para cortar Ahí Entonces Corro esto para acá Dejando siempre un centímetro por cada lado para luego cortar Marcamos Lo cortamos Lo cortamos dejando como les digo un centímetro por lado Ya corté la tela Y el excedente que habíamos dejado de un centímetro Lo he doblado y lo he planchado Ahora Esta parte de aquí Uno de los lados Tiene 19 centímetros Ahí he hecho He doblado y lo he planchado Estos de acá tienen 7 centímetros y medio Y también los he planchado ¿Sí? Y el otro extremo tiene 16 centímetros Las esquinas Esta esquina de acá Lo corté aquí Para que pueda doblar con más facilidad A la hora que lo planchemos De lo que está así Esta es la parte de adelante Quiero que en el centro me queden Estos de acá Así ¿Ven? Esto va a ir así Esto lo vamos a Coser Vamos a dejar acá Un La medida no va a ser exacta del forro Va a quedar acá un poquito Que es para coser Que no se note el plástico Lo siguiente que vamos a hacer Esto va a quedar así Nuestra billetera va a quedar Así ¿Verdad? Esta es la tapa Lo vamos a abrir Este va a estar Este lado va a estar Cosido acá Y va a tener Dos separaciones Para los billetes Aquí y aquí Y este del centro Que va a ser para las monedas Que ahorita Vamos a coser El cierre Para coser el cierre Vamos a coserlo Aquí Acá Primero este lado Lo cosemos Viendo que este Este lado Quede bien acá Y este de acá Después lo podemos doblar O cortar ¿Ya? Entonces cosan acá O ilvanelo Primero Y una vez que esto Este bien cosido El otro lado Lo vamos a Coser Y una vez que lo hayamos cosido Cosen este otro Lado de acá Ya lo cosí Lo tenemos así Una vez que lo tenemos Listo Esto va a quedar así Esta es la tapa Entonces nos falta Hacer la parte De aquí Y de este otro lado Para que Las monedas Y los billetes No se vayan a salir Por los costados Entonces quiero que se abra Más o menos Unos 6 centímetros De aquí a acá Si ustedes quieren que se abra más Pues pueden Ponerle más centímetros De aquí a aquí Son 6 centímetros Y al costado De aquí Aquí más o menos Hasta aquí Hasta Esta parte de aquí Son 8 centímetros Pero Ese pedazo de tela Lo voy a coser aquí Aquí Y aquí Entonces tenemos que agregarle Si son 6 centímetros Para abrir Un centímetro Que vaya metido por acá Un centímetro por acá Y aquí que va a ir cosido De esta forma Entonces un centímetro más Vamos a utilizar 3 centímetros más De los 6 Más 3 centímetros Que serían 9 centímetros Entonces vamos a cortar 9 centímetros Así Doble Para que por dentro Se vea la tela Y por fuera También se vea bonito ¿No? Para que no se vea Este lado De acá Así lo vamos a tener Que hacer Así Entonces Si es 8 De altura 16 por 9 Vamos a cortar Así que vamos a medir 16 por 9 Dos tenemos que hacer Uno para este lado Y otro para el otro lado 16 por 9 16 por 9 La parte de arriba Y de abajo Doblo un centímetro Y lo plancho Así Y luego Lo plancho así A mitad A mitad La otra pieza También Entonces Lo siguiente Que vamos a hacer Es Ya tenemos Esto de aquí Entonces Tenemos que Coser Esto Esto lo tenemos Que coser Acá Bien al filo Lo vamos a unir Y De aquí a acá Vamos a ponerlo así Y este Lo ponemos Abajo Más o menos Un centímetro Ahí Esto Lo vamos a coser Acá Por aquí Adelante Lo vamos a coser Una vez Que esto Ya esté Cosido A la mitad De este Más o menos Acá A la mitad Vamos a Coser Esto Lo vamos a esconder Y vamos a coser Esto Aquí Así Justo en la mitad Y también Lo vamos a Coser aquí En esa parte Y luego Esta otra parte De aquí También Lo vamos a coser Aquí Para que nos quede La parte De acá Así Y de esa forma Ningún billete Ni ninguna moneda Se va a Escapar Entonces Lo cosemos Muy bien Ambos Lados Lo pueden hacer A máquina O a mano Entonces Una vez Que lo terminemos De coser Les voy a mostrar Cómo quedó Bien Ya lo terminé De coser Así es Como nos debe De ir quedando Se cosió Acá Por el lado De atrás Luego aquí A la mitad Y después En este lado De acá Al igual Que el otro lado Si Lo que viene A ser el cierre Este lado De acá Lo corté Y lo he metido Acá Hacia adentro Si Después Lo podemos Asegurar Mejor acá Con unas puntadas Para que no se vaya A abrir Bien Ya que tenemos Esto Vamos a coserlo Aquí Ya por último Entonces Lo que vamos A hacer Primero es Ya marqué Aquí Lo corté Para que Esto pueda pasar Así Pero primero Tenemos que Coser La tela Acá Voy a pasar Por acá Atrás Para esconder El nudo Paso por acá Atrás Vamos a empezar A coser Cogiendo De este borde Y cogiendo Acá Nomás Solo La parte De arriba De la tela Así Y cogemos La parte Del hilo Tbau Seguindo Otro Un Un Uno Un 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 Uno Un 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 Dos Un ya cosí de aquí hasta aquí entonces una vez que esta parte de aquí arriba ya lo hemos cosido podemos colocar nuestro broche, entonces aquí había hecho yo la marca lo había cortado no sé si se puede apreciar entonces lo pongo así, estiramos bien, busco dónde está, está acá así que lo que voy a hacer es simplemente un pequeño corte con la tijera así y este otro lado también seguidamente pasamos por donde hicimos el corte y por el lado de aquí acá ven una vez que está ahí le ponemos su seguro así y lo presionamos así hacia afuera o hacia adentro como quieran una vez que está acá cerradito ya lo tenemos aquí entonces vamos a continuar cosiendo todo este lado el lado de aquí y luego este lado de acá 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 y todo el alrededor así entonces lo vamos a terminar de coser y volvemos una vez que hayamos terminado para mostrarles cómo nos quedó pueden dejarlo así no más pero para mi gusto creo que le falta algo más así que yo tengo esta como florcita para hacer aretes en billutería así que creo que lo voy a coser acá dándole unas puntaditas y vean cómo cambia se ve mejor ustedes pueden ponerle piedritas perlitas no pueden decorarlo ya como deseen lo cocinó más si esto yo lo voy a coser acá si entonces abrimos ven podemos meter nuestros billetes nuestras moneditas cerramos espero que esta cartera haya sido de su agrado no olviden de suscribirse y dejarme un like bye 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 no olviden de suscribirse y dejarme un like para no olviden de suscribirse y dejarme un like